Es que me amas, y la vida es tan triste, que es mejor no pensar. Es una vez, solamente una vez, la sonrisa en tu hogar. De amor una vez, tu pelo, es de pie el corazón, lo que corre en tus venas, es tu odio y tu amor. No te asustes, nadie sabe quién sos. No preguntes más cosas. No preguntes aún por ahí. La luz del sol, que te pega en la cara, y te queda también. Ojalá no se vaya, ojalá no se vaya. 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 Ojalá no se vaya.